Queridos amigos, bienvenidos todos a este espacio de reflexión, palabras de vida. Soy el Padre Ovidio, un placer compartir con todos ustedes. Hoy es martes, meditamos con el texto de Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13. Y Jesús nos echa en cara nuestra hipocresía. Nos dice, esta gente me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Jesús sabe que muchas veces nos apartamos de Él. Pues no basta con cumplir la ley, la norma, el precepto, sino adherirnos de tal manera que podamos amar como Él nos ama. Jesús nos recuerda y nos invita a hacernos uno con Él para que podamos transformar nuestra existencia y hacer parte de nuestra vida el amor, que es justamente el principal signo de nuestra identidad cristiana. Éxitos y bendiciones para todos. Recuerda, Cristo te ama.